La Alcaldía de Pasto y la Cámara de Comercio llevaron a cabo la socialización del nuevo proceso de trámites para la creación de empresa. Pues hoy hay una alianza con la Cámara de Comercio que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con resultados muy importantes como es Pasto Ciudad Creativa, el convenio binacional con el Ecuador. Hoy facilitamos los trámites en la ciudad de Pasto, se instala una ventanilla única en la Cámara de Comercio, lo cual va a permitir más facilidad, ya la gente no tiene que estar en la Cámara, en la Alcaldía, sino en la única ventanilla va a poder registrar su empresa y así más agilidad, más transparencia. Hoy es el lanzamiento de esa importante noticia para todos los emprendedores y empresarios de la ciudad de Pasto. Se ha facilitado este trámite tan importante para empresarios y emprendedores, logrando de esta manera construir una ciudad más competitiva. Son los requisitos normales que pide la Cámara de Comercio. La ventaja es que anteriormente tenían que irse a escribir a la Secretaría de Hacienda, ahora directamente en la Cámara de Comercio, que da registro e inicia en el proceso. De igual manera, pues hoy presentamos en esta alianza también la facilidad de los trámites en la Secretaría de Planeación. Fueron muchos los escándalos de corrupción que hubo en la Secretaría, la transparencia y la eficiencia que trae la virtualidad de lo que estamos mostrando. Anteriormente sacar un estudio de suelos duraba 28 días, hoy en tres horas la gente es de la casa, no hay necesidad de subir a la Alcaldía en Ganoy, sino directamente sacar todos esos requisitos que tiene la Secretaría de Planeación para construcción o para instalación de nuevos negocios. Entonces avanzamos en la construcción de una ciudad más competitiva, en este caso de la mano de la Cámara de Comercio. Esta alianza entre Alcaldía y Cámara de Comercio permitirá agilizar procesos para la creación de nuevas empresas, afirmó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. Esta es una herramienta que le ha venido trabajando conjuntamente Cámara de Comercio, por supuesto, con esta alianza estratégica con la Alcaldía Municipal de Pasto, en cabeza del doctor Germán Chamorro de la Rosa, en esencia para agilizar procesos. La ventanilla única empresarial trasciende en la agilidad de la creación de nuevas empresas, de trámites que demoraban semanas, ahora en minutos, a través de la canalización de información que va desde la información del Plan de Ordenamiento Territorial hasta la información en base de registro que tiene la Cámara de Comercio de Pasto. Entonces va combinado al servicio y para que en minutos ahora la iniciación de una célula económica la pueda hacer de manera muy ágil y eficiente los emprendedores e innovadores de nuestra región. La mayor parte de procesos se pueden realizar de forma digital, además de la atención directa en las oficinas de Cámara de Comercio. Esos esquemas que generan, pero la mayor cantidad de procesos son digitales, digitales de información directamente que la pueden hacer bajo web, pero todos nuestros centros de información y de hecho una nueva infraestructura que la vamos a reinaugurar frente al Instituto de Champañá, que es la sede sur de la Cámara de Comercio, integrará no solamente la BUE, sino integrará todos los mecanismos y las actividades de competitividad de la Cámara de Comercio. Le hablo de innovación, de emprendimiento, de aceleración y de transformación digital, como otros proyectos como los de los conglomerados económicos que se darán cita, por supuesto, para el servicio de la empresaria donariñense. Gracias.